Están los lentes que utilizó el actor de la película de Gandhi. En este patio, que he usado para celebrar los festivales. Cuando hablamos de los festivales, hay dos fiestas muy importantes, que es Diwali. Es el que ya viene, ¿no? Sí, en este mes, a 11 de noviembre. ¿11 de Oral, el Diwali? Diwali, como es el Día de la Luz, pues un día muy especial. Y después se ve que parece como un edificio, pero todo este palacio que está construido por los reyes distintos. Aquí el título que lleva por la familia real es Maharana. No, Maraca. No, Maharana. Solamente Maharana, que significa Gran Guerrero. Y el nombre de su dinastía es el dios Sol. Pues todos los días, como cada mañana, se ve la cara del dios Sol y empieza su día. Pero cuando hablamos del monstruo, cuando todo está nublado, cuando no podemos ver el sol, pues ¿qué hacemos? Pues hay un sol que ha instalado aquí para los habitantes. Entonces, ¿qué está ahí? Mmm, ese es el sol. ¿Qué? El sol. Y alrededor de la cara tiene el trabajo, ¿qué? Y el sol. Y el sol es para los habitantes de aquí. El sol es para los habitantes de la ciudad. Y el sol es para los habitantes. Y el sol es para los habitantes de aquí. Abayo y elefante. Ajá, un traer. Poder y suerte. El dios Ganesha tiene un traer buena suerte. ¿Pero perdón? ¿Pero perdón? Este... El dios Ganesha. Ganesha. Luego tiene una imagen de la rusa de riqueza. La rusa se llama... La rusa se llama Láximo. El elefante. Es que tiene un truco. Es que los mogoles que utilizaban a los elefantes y los guerreros de aquí utilizaban a los caballos. Pues para confundir a los elefantes. Los caballos o los guerreros utilizaban una réplica de trompa. Aquí está una réplica de la batalla de caballo con trompa de elefante. y los elefantes. Estamos en la sección dedicada a los más altos trofeos. Los más altos trofeos de la ciudad de Udaipur. Y premios. El de TripAdvisor. Aquí una armadura que utilizaban para las batallas. Vean. Toda de metal. Y un escudo. Y las espadas. Vean. Están. Así más o menos se veían en esa época. Vean. Los caballos con trompa de elefante. Están los lentes que utilizó el actor de la película de Gandhi. Ahí están. Vean. Vean. Están hasta en una... Una vitrinita. Con... Encajada. Ok. Como un tramado. Sí. Aquí. Arriba. Quédense. Quédense. Quédense no entrar, pero nosotros nos metemos. Encontramos para acá. Esto. Ah. Esta es la mezcla de miel. Por ejemplo. Le tejas. Oh. Tenemos all access al palacio. Sí. Esta es all access. Se está grabando, sí. Ok. Este es el sol que se ve desde afuera. El sol que alumbra a Udaipur en la época del monzón. Aquí nos explicaron por qué los pasillos están tan chiquitos. Y es porque se iban agregando y también por seguridad. Y cuidado con las escaleras. Sí, las escaleras. Así podían proteger al palacio mediante estos pasadizos. Y en algunas cuando te cachabas la cabeza para pasar, ahí los guardias te estaban esperando y te cortaban la cabeza. Es como una cocina tradicional, madera que he usado para el fuego, cuando no había gas en una chimenea. Es para tener una idea, es que la tercera mujer del abuelo, y era una seguidora del dios Krishna, pues cocinaba dulce para el dios, aquí. Y detrás tiene muadra y de madera también, para hacer espécie ahí todo. Con eso ya tienes bastante fuerza. No, no voló nada. No, no voló nada. No, no voló nada. Vivía aquí, la tercera mujer del abuelo. Pues ahí se ve una pintura del abuelo del dios actual. En Sudirio hemos tenido, pues, después de tener la independencia, el dio toda la ciudad al gobierno del indiano. Dentro tiene una imagen del dios Krishna y una pintura. Y el Krishna era muy travieso. Aquí se ve una pintura. O se hacen pinturas. Que se queda más fácil a entender cómo teña esas cosas. Este estilo es del 1970. Lo que se ve, todo es del 1970. Un escudo con eso. Escudos de distintas... Un rey push. Él tiene más de 22 coches. Los colores. Así. Que padre. Como el rey, que de aquí se ve, echando el polvo y jugando el patio principal del palacio. Hecho de caca de vaca. Seco. Se mezclan con arena, con agua. Y así se hace. Y pintan. Sí. Es muy equinieco. ¿Higiénico? Sí. Ajá. Es que cerca de esta mezcla no hay mosquitos ni insectos que vienen. Y no vela, ¿eh? No vela. Después de secar, no vela. Y es muy fácil o gratis a mantener esas tres cosas que se encuentran. Muy fácil. ¿Qué viste, Max? ¿Qué viste, Max? Entonces, los accesorios de los caballos son de plata. Parece a un bocho. Silla de plata. Viaje. Esta es una maletita de viaje de la realeza de Budaipur. Vean. Sus cepillos, espejo y todas sus esencias hasta su costurerito. Sí. ¿Has lejo WATER? ¿Has или gl untuoso? Sí, la playa. ¿Mont让 vegetables? ¿Desen como JPyn? ¿ WH沒有? ¿Has lejo no? ¿Hay tiene problemas? Women según impae움 del que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!